Muy contento, porque enseguida nos reunimos con Miguel y bueno, tirábamos ideas, tirábamos ideas y nunca pensé que iba a llegar este día. Y el lanzamiento y mañana ya llegan los equipos y mucha ilusión. Y bueno, siempre tratamos de, mi primera idea cuando llegué de entrenador era eso, tratar de juntar a los dos clubes y empezar una idea superadora. Y bueno, es la verdad lo que digo, estoy aprendiendo mucho de Miguel. Me parece que el caso de Miguel, como es de Marco Juárez, es de acá. Pero si hubiera estado en otro lugar, el tipo tendría un cargo muy importante porque es un ideólogo y un estratega. Generalmente en las ciudades sí, cuando uno es del mismo pueblo dicen, es de acá de la vuelta. Entonces se buscan ideas renovadoras de otro lado y capaz que las tenés acá. Así que creo y estoy convencido que esto va a funcionar. Bueno, va a ser con seis equipos, pero contaron que ya están trabajando en función del año que viene, de tratar de convocar a gente de más lugares. Queremos llegar a 10 o 12 equipos. Entonces se hace un torneo en todas las categorías con diversificación de provincias y de ciudades. El objetivo es siempre buscar dos equipos por ciudad, por compartir gastos y porque organizativamente cuando los equipos llegan se dividen en dos clubes. Entonces tenés todo el día jugando básquet en dos clubes y las finales se determinan en un club. Así que ya hemos hablado con otras ciudades, vamos haciendo contactos y estamos recibiendo una respuesta aceptable. De eso te iba a consultar, Río Tercero, Cañada y Gómez, ¿automáticamente se prendieron cuando le consultaron acerca de la posibilidad de formar parte del proyecto inicialmente? Sí, sí. Miguel tenía contacto con Río Tercero y yo con Cañada. Entonces digo, vamos a empezar con los que tenemos contacto. Y ya enseguida los conseguimos. Ahora trataremos de acercarnos a Firmá, a Córdoba. Y toda la ciudad, esto después, al tener conocimiento por internet y todo eso, alguna ciudad va a picar. Lo más importante que creo que no olvidamos decir es que es libre y gratuito, no se paga inscripción. Generalmente cuando vos vas a los torneos tenés que pagar una inscripción. Este es gratuito, que todavía los clubes nos preguntan, no lo pueden creer. Y bueno, teniendo un buen apoyo de la municipalidad, cuidando los gastos y siendo muy peona, vas a jugar un torneo de buen nivel y no pagás un peso. Bueno, ¿y cómo va a ser mañana? ¿Va a dirigir Mariano Aguilar o va a estar en la parte organizativa? No, no, estoy de RRPP. Estoy con la música, dirige el entrenador de su categoría. Y yo voy a estar todo atrás, con la animación, el show, las premiaciones. Ese es el objetivo. Primero que me gusta, me encanta. Y segundo, porque todos tenemos que trabajar. Así que conjuntamente con Miguel vamos a mandar a las corridas, pero tiene que salir todo bien. Y bueno, capaz que me dedique a ser empresario de espectáculos.